Ya Muchachita, linda pasenita Ay, no me mientes, es de tu cariño Muchachita, linda pasenita Ay, no me mientes, es de tu cariño Mira que solo yo te quiero a ti Porque eres tú la flor de mi alma Mira que solo yo te quiero a ti Porque eres tú la flor de mi alma Si quieres tú que me aleje de ti Seré imposible enérgame mi alma Si quieres tú que me aleje de ti Seré imposible enérgame mi alma Estos lunares que tú tienes mi amor Algún día solo serán de ti Estos lunares que tú tienes mi amor Algún día solo serán de ti Estos tus lunares me han causado Aunque haya pesares me quedo tu labor Esta curia única no te olvidarán Pase milita, mila chorita Estos lunares me han causado Aunque haya pesares me quedo tu labor Esta curia única no te olvidarán Pase milita, mila chorita Pase milita, 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 milita Pase milita, 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 milita ¡Pเป Audios, a versuchen, te aceptarán Pase milita, milita, milita Tu invitarás de esteression OstrasLunares que tienes mi amor Estos buenos habitudes Estos gruposben por no te olvidarán Estos tan pequenas Estos pastores Estos sean pequeños Estos tantos Estosa Estos malos Estos voos Estos Estos Gracias.